hola chicas bienvenidas aquí a la tienda de rose y les voy a mostrar aquí un poco los zapatos 29.99 estos estos son unos polo unos gays 36.99 29.99 44 las botas aquí están estas nada más que tienen quitado el precio 26.99 reboot polo estos también son polo que hay muchos así polo estos están como en 20 dólares casi todos estos son unos puma es unos tacones unas botitas 32.99 puma otros puma estos son unos estiz made más 3 Gracias por ver el video. $24.99 Unos MQ Nautica $19.99 Estos son unos gays Están muy bonitos Pero miren el tacón que grande Pero están muy bonitos Diken Y Estos son unos adidas $44.99 Unos Vans Unos Calvin Clay $39.99 MQ Y bueno chicas Pues aquí las voy a dejar Y les veo hasta la próxima Bye Chao 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 Gracias por ver el video.